Hola, soy Blas Ergueta, de Pérgolas ECOCLIMA. ¿Quieres poder disfrutar tu terraza o jardín los 365 días del año? ¿Quieres sacar más rendimiento a tu espacio exterior? ¿Quieres escuchar consejos para decorar mejor su jardín o terraza? En este canal te ayudamos a conseguirlos. Síguenos. Hola, hoy vamos a hablar sobre 10 motivos para comprar una pérgola bioclimática. El primero de ellos es la funcionalidad. Al adquirir una pérgola bioclimática nos aseguramos de que podemos utilizar nuestro espacio exterior los 365 días del año. Es un sistema que permite controlar los rayos solares, la lluvia y el frío, es decir, todos los agentes atmosféricos. El segundo motivo es la estética y el diseño. Tiene una estética y un diseño minimalista y moderno, lo que hace que se integre perfectamente en la estética de nuestra vivienda o jardín. La pérgola bioclimática se puede fabricar en cualquier color y acabado para su mayor integración en la estética de la fachada. El tercer motivo es la durabilidad. Las estructuras de las pérgolas bioclimáticas están fabricadas en aluminio reforzado, por lo cual su durabilidad es casi limitada. Sus travesaños son de 190 x 170 y los pilares de 160 x 160. Por supuesto, todo en aluminio. El cuarto motivo para adquirir una pérgola bioclimática, y muy importante, es el ahorro energético. Las lamas de la pérgola bioclimática oscilan entre 0 y 135 grados, lo que nos permite un flujo de aire siempre natural. Además, esta oscilación nos permite controlar los rayos solares. El quinto motivo es la impermeabilidad. El diseño de las pérgolas bioclimáticas permite que cuando las lamas están totalmente cerradas, la impermeabilidad sea del 100%. El agua circula a través de las lamas a un canalón perfectamente integrado en la estructura. El sexto motivo es la adaptabilidad. El diseño de las pérgolas bioclimáticas se adaptan perfectamente a cualquier espacio o situación. Es un sistema que se puede modular, lo que permite cubrir todo el espacio necesario. El séptimo motivo es que las pérgolas bioclimáticas no necesitan ningún tipo de obra. Están diseñadas para que su instalación sea rápida y sencilla. Toda pérgola bioclimática se fabrica a medida. El octavo es que las pérgolas bioclimáticas permiten añadir cualquier tipo de accesorio. Tanto luces LED, calefactores, música, etc. Lo que se busca es el bienestar del cliente. Además, se pueden añadir sensores de lluvia y sol y domotizar la instalación. El noveno motivo es que las pérgolas bioclimáticas cumplen perfectamente cualquier tipo de normativa o homologaciones respecto al viento, al agua y a la nieve. Además, todos los perfiles están lacados bajo la normativa Coal y Coat. El décimo y fundamental para nosotros es el bienestar. Las pérgolas bioclimáticas ayudan a que nuestros clientes tengan un mayor bienestar y relajación debajo de las pérgolas. Si te ha gustado este vídeo, dale aquí abajo a me gusta. Y si quieres obtener más beneficios y optimizar cualquier producto de exterior, suscríbete a nuestro canal.